Hola, qué tal? Muy, muy buenos días a todos. ¿Cómo están esta mañana? Espero que estén muy, muy bien. Aquí estoy nuevamente lista para preparar un rico desayuno que es un omelette, pero tiene un rico pan y espinacas. Entonces ahorita les voy a decir cómo lo voy a preparar. Pues para eso vamos a ocupar, claro, huevos. Vamos a necesitar este pan. Según la cantidad de omelettes que vayan a hacer. Yo voy a picar dos jitomatitos y media cebolla para guisar mis espinacas. Mis espinacas están congeladas, pero ustedes pueden hacerla fresca. Yo a veces tengo fresca, pero se me terminó. Entonces voy a hacerla congelada. Nomás voy a poner a cocinar a que hiervan y mientras voy a venir a picar los jitomates en lo que se cocen. Y vamos a ocupar pimienta y sal. Bueno, aquí miren, ya tengo mi agüita en mi olla. Y está bien, está hirviendo. Le voy a poner aquí las jitinacas. Estas son, estas ya vienen picadas, pero me salieron por equivocaciones las concretas. Pero ya cuando estén cocidas, nomás las voy a quitar el exceso de agua con el colador. Entonces las voy a dejar aquí a que hiervan y mientras voy a picar mi jitomate en la cebolla. Aquí estoy picando mi jitomatito y la cebolla la voy a picar en lo que se cocen las espinacas. Este sí la hago muy, muy, muy finito, los cuadritos, para que casi se desbaraten cuando los estás guisando las espinacas. Las espinacas las podemos hacer de diferentes formas siempre. A mí me gusta también hacerlas con guisaditas, con huevo y tomate, cebolla y chile verde. Y quedan bien ricas. Y la cebolla también, muy finita. Y ahora voy a alisar las espinacas. Voy a poner un poquitito de aceite. Vamos a arreglar el aceite. Vamos a poner la cebollita primero. Bueno, siempre arreglaré primero. Vamos a poner la cebollita para que vaya soltando el sabor. Es muy diferente cuando dejas freír la cebolla primero a que lo pongas todo al mismo tiempo. Haga un sabor más bueno cuando pones la cebolla. Aquí se me hace. Vamos a poner un poquito de sal. Y ahorita que en unos minutitos pongo la cebollita. Ya después de un ratito que estuvieron, estuvo friéndose el pitomate y la cebolla, voy a agregar las espinacas. Y como yo no le puse sal a las espinacas, voy a poner un poquito de sazonador. Lo consomé. Y ya está. Un ratito. Y les apago. Bueno, miren, ahora voy a preparar el huevito para hacer el omelette. Entonces voy a poner, voy a estar poniendo dos huevos. Es de a dos huevos por cada omelette que haga uno. Entonces vamos a poner sal, un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Vamos a batir. Yo voy a, voy a tratar, voy a hacer uno con, con mantequilla. A ver si queda bien. A veces está mejor con aceite. Porque queda un, como doradito, ¿verdad? Depende de cómo les guste. Vamos a poner, vamos a poner el huevo. Voy a poner mi pan aquí, adentro. Y lo voy a voltear. Así. Vamos a ver si le da un poquito de piscina. Pues ya que está un poquito así tiernito. Le damos la vuelta. Así. Vamos a rellenar con nuestros espináquitos. Así. Así. Y ya cuando esté un poquito, bueno, que se van en ya el huevo así, lo doblamos. Y dejamos que dore nuestro panecito, ¿verdad? Sí. Un ratito por cada lado. Vamos a dar otra vuelta. Vamos a dar otra vuelta. Y así vamos a hacer cada uno de los que vayamos a hacer, ¿ok? Miren, amigos, también quería mostrarles que le pueden poner un poquito de queso. Depende, ¿verdad? Muchas formas de que si quieren con jamón, con queso. Le pueden poner de todo. Ustedes pueden ponerle lo que a ustedes les guste en su desayuno, ¿ok? Nada más quería que vieran esta forma también. Miren, amigas, como quedan bien ricas. Ya aquí tengo mis omelettes ahí. ¿Verdad? A mi estilo, como sea. Y ahorita, miren, como me quedó espinatas, entonces las voy a preparar en diferente forma para que vean como, pues ya ven que a la familia a veces no les gusta de una forma. Entonces, yo las voy a guisar así con el huevo. Yo puse seis huevos, los batí y los voy a hacer con las espinacas, ¿ok? Es solamente otra idea para que si les sobra, ¿verdad? Pues las pueden preparar así también. Entonces, yo voy a poner el huevo aquí. Y voy a picar un chilito, se los voy a poner y las espinacas, ¿ok? Bueno, amigas, miren, como ahorita van a ver, ya está preparado aquí nuestro rico desayuno. Entonces, miren nada más qué bonito es. Miren, aquí están nuestras... ¿Qué dije? Omelette y nuestro huevito con unas espinacas. Entonces, ahorita ya vamos a desayunar, miren, yo con mi cafecito y mi niña con su juguito. Espero que les haya gustado, que me hayan acompañado hasta el final del video y que preparen este rico desayuno. Y los espero para el otro, para el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.